Teoloyoquenses, donde te enteras primero. Detrás de cada mujer exitosa hay un sexto sentido que la acompaña. Quédate a descubrirlo con nosotras, aquí por Teoloyoquenses. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas a una emisión más de Sexto Sentido. Les doy la más cordial de las bienvenidas y hoy tenemos un tema muy interesante, así que quédense con nosotros para conocer más sobre este tema. Hoy tengo como invitadas a Ángela y a Julia. Ellas son dos mujeres que están enfrentando al problema del alcoholismo. Que de alguna manera ya están en recuperación. Y pues hoy vamos a platicar sobre su experiencia, así que quédense con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas al programa. Es un gusto conocerlas y que nos cuenten un poquito de su experiencia en el alcoholismo. Sí, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Ángela y pues les agradezco por este espacio que nos han dado para comentar sobre esto del alcoholismo. Ok. Quisiera empezar a preguntar, ¿a qué edad y cómo es que comienzan ustedes a beber? Bueno, pues... La que quiera. Bueno, pues yo empecé a los 16 años, empecé a probar el alcohol y a beber de vez en cuando. Pero ya de ahí, pues a mis 18 años me junté con mi esposo y pues ya fue peor mi alcoholismo, ¿no? Porque ya procreamos dos hijos y mi hijo tenía seis años, fue que se me accidentó. Entonces, como yo escuchaba a mi esposo que decía que tomando se olvidaba uno, ¿no? Entonces yo cuando me dan de alta a mi hijo y lo veo todo cicatrizado, pues yo pensaba que tomando iba a olvidarlo, iba a olvidar todo ese problema. Pero sin encambio no lo olvidé, sino siguió más mi problema. Más mi problema porque ya era de estar bebiendo a diario, ya descuidaba a mis hijos, ya no los atendía y todo esto. Eso fue lo que me llevó a beber más, hasta el grado de ya llegar a unas lagunas mentales que no recordaba la verdad que ocurría en mí. Y pues, este... Pregunta. Y cómo es que... O sea, ese fue el comienzo, ¿no? De cómo empezamos a beber. Usted, señora Julia, ¿cómo es que...? ¿A qué edad y cómo comienza? Sí, este, hola, buenas noches. Mi nombre es Julia y soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Yo empecé a beber a los 23 años, ¿sí? ¿Qué me indujo a beber? Pues, por mis problemas emocionales, ¿no? Un problema emocional. Pensaba que con el alcohol los iba a solucionar, ¿no? Entonces, por mis problemas emocionales, mis problemas con casa, este, con el esposo, con los hijos. Entonces, en vez de detener solamente con una copa de alcohol, es como yo pensaba que iba a solucionar mi problema. Y empecé a beber, ¿no? Muchas veces, como ustedes comentaban, a veces el comenzar a beber, empiezan por las amistades, o como usted nos decía, ¿no? Que su esposo le decía, pues es fácil para olvidar, y pues, este, nos basamos en tomar para poder salvar a lo mejor y para olvidar esas penas que tenemos, como usted decía, las cosas sentimentales, etc. Hay un sinfín de cosas. ¿Cuál fue el factor que las llevó a ya no poder dejar de beber? ¿En qué momento ustedes dijeron que ya no podemos? Pues yo en el momento que ya no pude dejar de beber fue cuando, cuando, este, pues, este, veía, ¿no?, a mi hijo con esas cicatrices, que no, este, pues, que no podía olvidar, pero yo me di cuenta que no era la solución para, para dejarte, para dejarte olvidar eso, ¿no? Yo pensé que mi hijo ya iba a quedar con esas cicatrices para toda su vida y que no era la solución de seguir tomando. Claro. ¿Cómo fue repercutiendo en su entorno, principalmente en su familia, el estar bebiendo? ¿Y qué repercute? En el momento en que me doy cuenta que se va, va faltando el respeto, ¿no? O sea, los hijos te van a faltando el respeto, ¿no? Y en mi, en este caso, este, darme cuenta también cómo fue repercutiendo de que, ¿cómo yo le puedo decir a un hijo, cómo le puedo llamar yo la atención a un hijo, o le puedo decir, no bebas, te hace mal, por eso, por otro, cuando yo lo estoy haciendo. Claro. ¿Y cómo, como mujeres, fue más difícil aceptar su alcoholismo? ¿O cuáles son los prejuicios que se enfrentaban ustedes, que su familia les dijera? No sé, ustedes me podrían decir. Pues yo los prejuicios que tenía de mi familia era, este, decir mi mamá, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible que yo tenga dos hijas en alcohólicos, o sea, no? Este, porque ella no sabía que nosotros, bueno, yo, ella no sabía que yo tomaba, sino en cambio mi hermana, sí, este, se daba cuenta que ella, que ella bebía, ¿no? Pero, este, y más que nada, el daño, ¿no?, que le hace uno a los hijos, el daño que le hace uno a los hijos, este, al que empieza uno con la pareja, este, a discutir y todo eso, ¿no?, que nos lleva a todo, a todo problema familiar, ¿no? Y al entrar a, este, pues, a un grupo de alcohólicos anónimos, pues, a veces no, bueno, yo en mi caso no sabía que también asistían hombres y, este, mujeres, pero no sabía que asistían mujeres, entonces, yo tuve que acercarme a un grupo de AA, primero a ver si entraban mujeres, para yo poder asistir y pedir ayuda, porque solamente así yo pude entrar a un grupo de alcohólicos anónimos. Porque muchas veces nos da, nos da pego, ¿no? Esa, vergüenza y no queremos, bueno, no queremos aceptar como mujeres nuestra forma de beber. Y es que a veces, como que dicen alcoholismo y se van, como dicen, los hombres, ¿no?, son los que toman, los que... Sí. Y a veces no pensamos que también como mujeres podemos caer en este problema. Sí, pues, sí, no, este, creemos que no, que nosotros no tenemos problemas como los hombres, sino, este, si el hombre, si el hombre se ve mal tomando, pues, una mujer peor se ve, este, tomando más mal. ¿Y cómo se dan cuenta que necesitan ayuda? ¿En qué momento tocan fondo y dicen, necesito salvarme de esto? Yo quiero comentar que con respecto a eso de los prejuicios, sí hay mucho prejuicio en el entorno familiar, con respecto a eso que decías. ¿Por qué? Porque comúnmente en la sociedad es aceptable que el hombre vea, es normal ver a un hombre tomando en la familia, pero como que ya una mujer como que, ¿no? O sea, sí es más juzgada, es más criticada la mujer, ¿sí? Entonces, esos prejuicios vienen desde el seno familiar. ¿Cómo? ¿Mi hija alcohólica? ¿Cómo? No, 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 no es aceptable. ¿Por qué? Porque es normal el hombre, pero en la mujer no. Y sin encambio, ¿por qué? Por ese gran desconocimiento que hay, ese desconocimiento que hay, que esto es un vicio, pero esto no es un vicio, es una enfermedad. Entonces, ¿cómo es que se necesita? Yo me doy cuenta que necesito la ayuda porque alguien me invita, ¿no? Pero yo tenía ese desconocimiento como mujer, porque pensaba igual que antes, ¿no? O sea, esto es un vicio, no es una enfermedad. Hoy me doy cuenta que no, que es una enfermedad. O sea, que eso del alcoholismo es entre hombres y mujeres, esto no distingue sexo, ¿no? Es una enfermedad que acarrea pareja. Claro. No respeta edad. No, absolutamente nada. Exactamente. ¿Y cómo es que llegan a AA? Les dicen, les invitan, cuéntenos más o menos, ¿cuál fue su experiencia al llegar a AA? Bueno, la mía fue, como ya había dicho, ¿no? Investigar primero si asistían mujeres, porque la verdad a mí me daba vergüenza, vergüenza entrar a un grupo de alcohólicos anónimos, ¿no? Como, este, más que la gente me señalara, ¿no? Este, yo cuando entré a Alcohólicos Anónimos, pues primero me fijaba en, este, para todos lados a ver si no me veían, este, entrar, porque la verdad yo sentía vergüenza, este, y pues sí, ¿no? El consumo del alcohol es el principal problema en nuestro país, este, que afecta tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Pero sin embargo la mujer, este, por sus experiencias, nos hemos dado cuenta que es la que necesita más, este, más, este, amor, este, amor, comprensión y, este, tolerancia, ¿no? Para que ella llegue a un grupo de AA, porque si no le damos ese apoyo, pues ella no se va a poder quedar. Exacto. Su familia, ahora, no sé, ¿cómo las ve ahora que ya están yendo a AA? ¿Cómo ha sido ese cambio que han visto en ustedes al ya llegar a AA? De hecho, pues es un, se lleva tiempo ese cambio, ¿verdad? Pero, este, si somos de cierta forma, no es fácil ser una mujer en AA, porque la propia familia nos juzgan, la propia familia nos critican, la propia, con la familia encontramos cierta contradicción, ¿no? Por lo que te comentaba antes, porque es normal ver a un hombre y la poca o nula información sobre la enfermedad del alcoholismo, pues es poca, ¿no? O sea, la misma familia no sabe, no sabe que es una enfermedad, lo sigue viendo, y aunque yo se lo diga, se los comente, lo que yo sé, pues es difícil, es uno criticada, juzgada, pero ya estando en AA, pues poco a poco se va, este, viendo lo que es realmente la información, la enfermedad del alcoholismo, ¿no? O sea, no es un vicio, es una enfermedad. ¿Cómo ha sido ese proceso hasta hoy? El llegar a AA, ¿cuánto tiempo tienen que entrar a la AA y cómo ha sido ese proceso hasta el día de hoy? Bueno, este, la verdad, pues, es estar asistiendo a nuestras juntas a diario, Alcohólicos Anónimos, es, este, ahí, este, es una, es, este, una, este, Alcohólicos Anónimos, este, es una comunidad de hombres y mujeres a donde compartimos nuestras mutuas experiencias, que nos da fortalecimiento y esperanza para recuperar nuestra sobriedad y poder ayudar a otros que estén en el alcoholismo. ¿Cuánto tiempo llevan asistiendo a estas juntas? Yo llevo seis años, este, asistiendo a estas agrupaciones, este, es una comunidad de hombres y mujeres, ¿no? Este, yo les quisiera compartir que se acercaran a un grupo que, que realmente, porque también tenía ese desconocimiento de que había mujeres, ¿no? Este, y hoy me doy cuenta que es para hombres y mujeres, porque la enfermedad del alcoholismo no respeta, no respeta, y comúnmente y actualmente la mujer está, este, ya sobrepasando el límite más que el hombre en el alcoholismo. Sí, hemos visto casos ya en que la mujer, como dicen ustedes, rebasa, ¿no? Ya es, son otros, o bueno, ya son más, más, más casos a veces que una mujer tome que un hombre. ¿Ustedes a qué creen que se deba esto? Bueno, yo creo que en la poca información, ¿no?, sobre esta enfermedad del alcoholismo, ¿no? Yo creo que, este, eso es lo que pasa, este, en esta información en que seguimos, este, como un tabú así, ¿no?, de que normal que el hombre tome y la mujer no, ¿sí? Yo creo que esto es lo que también nos, este, está rebasando, porque, este, pues las mujeres, este, lo principal somos juzgadas, criticadas, la sociedad, ¿qué dirá, no?, ¿cómo?, ¿no? O sea, si no, como que la mujer, este, está más restringida, necesitamos un poco más de, de, de tolerancia, más de comprensión, porque llevamos mucho estrés en la casa, problemas con el esposo, con los hijos, ¿no? Y, ¿qué es lo que hace que la mujer busque, este, hablar, es, busca una copa de alcohol, ¿sí? ¿Por qué? Porque, este, es criticada, juzgar, ¿cómo? Pues yo voy a ir a hablar, a comentar problemas fuera, ¿no?, o cómo yo voy a estar saliendo de un grupo de alcoholicos anónimos, ¿no? O sea, principalmente eso, ¿no? Yo siento que eso es la falta de información. ¿Y cómo es la ayuda en AA? En AA la ayuda es, este, bueno, cuando yo llegué, cuando yo llegué a AA, este, me dicen que me debo de, de pegar a los 36 principios, que son, este, los 12 pasos que nos llevan a nuestra recuperación, este, y las 12 tradiciones son las que nos llevan a, a la unidad del grupo, eso es lo que, lo que nos ayuda para salir de nuestra enfermedad. Bueno, principalmente se asistieron a sus juntas, ¿no? A sus pláticas, y el apoyo. ¿Hay especialistas que les ayudan, no sé, alguna terapia, o...? No, solamente con la, con las experiencias que nuestros compañeros nos cuentan, este, bueno, comparten, comparten, ajá, las experiencias que nos comparten, nosotros nos vamos dando cuenta, por decir, yo, me fui dando cuenta que yo podía solucionar mis problemas sin alcohol, que yo podía buscar un trabajo, que yo podía, este, solventar mis gastos, y poderlos solucionar sin alcohol, y que yo podía ir a una fiesta, y sin poder beber, que yo podía ir a cualquier lado, y no estar bebiendo. Porque muchas veces pensamos que si no tomamos, no nos divertimos, ¿no? Exactamente. Y ahora, o sea, el poder, ese divertir sanamente, el poder disfrutar a lo mejor de la fiesta en sí, sin tener que tomar alcohol, yo creo que ha sido una de las experiencias, pues ya, dicen ustedes, ya del otro lado, y a lo mejor hasta lo disfrutan más, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia ahora cuando tienen que salir al mundo, y decir, pero ya a ver, sin, sin nada de beber? Sí. Pues eso es, es este, esta experiencia es hoy, el estar en Alcohólicos Anónimos, es una experiencia de divertirse, pero sin una copa de alcohol, que te puedes reír, puedes jugar, puedes bromear, puedes bailar, pero sin una copa, sin tener que, es tener una copa, sin tener, usar una copa para poder hablar, para poder divertir, para poder bailar, eso es el beneficio. Ahora, Alcohólicos Anónimos, es, yo tenía un gran desconocimiento respecto, a qué era Alcohólicos Anónimos, ¿no? Alcohólicos Anónimos, realmente es este, es este, el grupo que, este, trabaja, el único requisito para pertenecer a Alcohólicos Anónimos, es el tener, el verdadero deseo de dejar de beber, nada más, ese es el único requisito para pertenecer, no cobramos, no se pagan cuotas, nada, nada de horarios, nadie te dice, todo el que guste puede ir, llámese hombre, llámese mujer, ¿sí? No hay nadie que te pueda obligar, nosotros no los, este, te hicimos a fuerzas, nosotros nos denominamos Alcohólicos Anónimos, tradicionales, ¿sí? Cualquiera puede pertenecer, ¿sí? Es libre, el que guste puede ir, nada más, no cobramos. Y que acepte su problema, se acerca a Alcohólicos Anónimos, y ahí ya les van a poder ayudar, a poder, este, dejar, de dejar de beber, ¿no? ¿Qué mensaje les darían a las personas que nos ven? Desde su experiencia, y a todas las mujeres que nos ven, bueno, hombres y mujeres, como dicen, por igual, para que, si están pasando por este problema, se puedan acercar. Sí, bueno, yo los invitaría a, a las mujeres, que se den la oportunidad de conocer este programa de, de Alcohólicos Anónimos, como ya lo mencioné antes, es para hombres y para mujeres, ¿sí? Que nos den la oportunidad de que, este, conocer este programa, no, es libre, nadie los obliga a nada, pero que es una oportunidad, que esto es de, esto es de prevención, ¿sí? Esto es de prevención, se pueden evitar muchos problemas, este, con los hijos, con las hijas principalmente, ¿no? Que no hay necesidad de que, por ejemplo, hayan bebido mucho, hayan bebido poco, o sea, eso no importa, ¿verdad? Que pueden pertenecer a un grupo, que sea la oportunidad de conocer más sobre esta enfermedad, que no es un vicio, es una enfermedad del alcoholismo. Ángela, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, pues yo a todas las mujeres, les, les quiero, este, compartir que, pues que en Alcohólicos Anónimos se encuentra una sobriedad, porque la mala, la, la mala información sobre de Alcohólicos Anónimos nos lleva, este, nos lleva a seguir tomando y todo ese, ese problema que siguen tomando las mujeres, pues las va a llevar a una desintegración familiar, y no nada más a su familia, sino también, este, si tienen hijos, pues se va a ir de generación a generación, y pues van a llegar hasta el divorcio, no sé, y así se va continuando esa desintegración de familia, y eso es lo que yo les puedo dejar de, de ese mensaje, que se, que si tienen algún grupo cerca de su casa, cerca, y si tienen ese problema de bebé, pues que busquen esa ayuda, que en realidad los va, les va a ayudar. Claro, también, entonces lo vamos a dejar aquí abajito, la, el número telefónico de su, de Alcohólicos Anónimos, donde ustedes pueden asistir, si tienen algún problema, también compartan esta información a los demás, para que ellos se puedan enterar, dónde pueden acudir, y pues esperemos que este problema, que es el alcoholismo, cada vez sea menos, cada vez tengamos menos problemas de, de alcoholismo, igual en las mujeres, en mujeres y hombres, y pues también, este, dejarles la apertura, ¿no?, de que no se vayan con esa, con esa finta, de que porque toma, te vas a divertir más, ¿no? Les agradezco muchísimo, que me hayan acompañado esta noche, muchísimas gracias, por compartirnos su experiencia, y pues los invitamos, el próximo miércoles, ya saben, aquí en Punto de las 8 de la noche, en Sexto Sentido, y pues muchísimas gracias, que estén muy bien. Esperamos que hayas disfrutado, esta emisión, y no olvides, que tenemos una cita, el próximo miércoles, en Sexto Sentido, aquí, por Teoloyuquenses. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.